¡Suscríbete! 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 ¡Ya se alarga, trajamelo y dale! Pero no estoy muy bien Si todo no me sale de él, no me de nuevo cambié En mi boca no hay control, nunca si no se pierde La prima sona un año mejor, no me lo estoy muy bien Si todo no me sale de él, nunca te quiero pa' qué Quiero ver la noche, no me lo estoy muy bien Si todo no me sale de él, nunca te quiero pa' qué Quiero ver la noche, no me lo estoy muy bien No me sale de él, nunca te quiero pa' qué No me sale de él, nunca te quiero pa' qué No me sale de él, nunca te quiero pa' qué No me sale de él, nunca te quiero pa' qué No me sale de él, nunca te quiero pa' qué No me sale de él, nunca te quiero pa' qué No me sale de él, nunca te quiero pa' qué No me sale de él, nunca te quiero pa' qué No me sale de él, nunca te quiero pa' qué No me sale de él, nunca te quiero pa' qué No me sale de él, nunca te quiero pa' qué ¡Gracias!